Olimpia Estar, si están en la banca No sé lo que decía el profe Y si así es Entrar el tiempo que sea Para poder debutar Y una vez por todas ganar Y bueno, ojalá pueda debutar con el pie derecho Hacer algún gol Llegué hace dos semanas Así que Yo quiero jugar siempre Lo dispone el profe Cuando él decide seguramente voy a jugar Yo no armo el equipo Ya está todo habilitado El equipo está muy bien Hay buenos jugadores Así que nada Para ayudar cuando el profe lo disponga Estar preparado y aprovechar las oportunidades ¿Crees que más el ritmo? ¿Cómo? ¿Temor físicamente? Sí, sí El ritmo por ahí Falta el ritmo futbolístico Que se agarra Jugando partidos únicamente Acá jugamos Pero no es lo mismo Amistosos o prácticas Que los partidos oficiales Se agarran solamente jugando ¡Gracias! 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 ¡Gracias!